Ahora, si algo queda, pero clarísimo, clarísimo, es la animadversión de la primera dama hacia la vicepresidenta Marisol Espinosa. Esa mujer hace rato que debió salir tanto que durante estos últimos días los ataques de Gana Perú hacia Marisol Espinosa no han cesado. Y ahora, desde el partido, aseguran que no hubo carta de renuncia, o sea, no podría postular por otro partido. Y el caso se ha llevado hasta el Poder Judicial. Esta mañana estuvimos con la vicepresidenta Marisol Espinosa. Esta es la entrevista que nos concedió. Agradecerte, Roxana, y aprovechar la oportunidad para señalar dos cosas. Primero, que he sido muy respetuosa de la institucionalidad democrática y es por eso que, estando encargada del despacho presidencial, creo que no era ni la forma... Me consta que te hemos buscado y has preferido aplazar. Exacto. Bueno, ahora, bajo el llano, soy una ciudadana común y corriente, pero sobre todo una mujer que está dispuesta a defender su honor, a defender sus derechos constitucionales y por eso creo que es oportuno poner los puntos sobre las ideas. Ellos señalan que no renunciaste, en verdad, que se presentó un papel de renuncia, efectivamente, pero que luego la persona que tú designaste dijo, no, ya no, ya se desanimó, por lo tanto, devuélveme el original y los dos rompemos el cargo y el documento entregado. Por lo tanto, no existiría formalmente una renuncia de tu parte al partido. Yo envié mi carta y lo hice a través de los canales correspondientes, eso es lo que he dicho, seguiré sosteniendo y además yo no soy una persona que dice hoy una cosa y mañana cambia y dice otra cosa. Este es un tema básicamente constitucional y un tema de derecho básico y elemental de la democracia. Cuando uno decide militar, se afilia a un partido político, entonces, perfecto. Y también tienes que tener la misma libertad, tanto para ingresar como para salir. Y este es un acto personalísimo, ¿no? Ratifico efectivamente mi voluntad de renunciar. Reconozco que es mi carta, es mi firma, pero además yo no me corro de la justicia, me voy a someter a la justicia. Si tengo que hacerme una prueba dactilográfica, me haré la prueba dactilográfica. Si tengo que pasar por el polígrafo, que sepa la población que estoy dispuesta a pasar por el polígrafo. Si tengo que hacer pruebas grafotécnicas, las haré. Y para demostrar que fue mi documento, que es mi carta, que fue presentada. Ahora, a veces dicen la palabra no basta, ¿no es cierto? Yo podría ahorita agarrar un papel y ponerme a redactar absolutamente todo eso. ¿Cómo demostrar que efectivamente ese documento existió? Yo quiero señalar que yo presenté la carta, la prueba está aquí. Existe la certificación de que un notario la tuvo. He visto ayer los ataques en las redes. Que salga el notario, que muestre mi carta. Por favor, o sea, se nota un enorme desconocimiento. Si atacas, ataca bien y hazlo bien. Pero aquí, como se están haciendo las cosas, es una leguleyada que no tiene nombre. Esta es una carta y cuando tú sabes que cuando uno tiene una carta, el notario ve el documento. Y el notario certifica ese documento que lo ha tenido a la vista. Pero adicionalmente, esta es una carta con fecha cierta. Yo he presentado los documentos a las instancias correspondientes, tanto así que el jurado nacional ha pasado por un tamiz. He hecho el trámite correspondiente pagando mis derechos y esperando los términos de ley necesarios para tener mi documentación. Ellos dicen, renuncié el 8 porque ya en los próximos días vencí el plazo para poder retirarte y postular por otro partido político. ¿Qué pesó para que escogieras ese día? Primero, que esta crónica de una muerte anunciada ya se venía dando. Y creo que si el partido no tenía ninguna voluntad de que me fuera, debió llamar a los militantes en ese momento y decirles que no podían estar todos los días en los medios señalando y diciendo, Si no renuncia, los votamos. Creo que no solamente conmigo, sino con otras personas, lo cual me parece una práctica bastante desleal y bastante antidemocrática. No estabas hablando de un solo militante. Era una persona que se rajó, que trabajó, que se sacó la mugre en la campaña. Yo no es que vine a acomodarme cuando ya ganaron las elecciones. Yo trabajé y trabajé muy duro. Si yo hubiera querido, como algunos que señalan y dicen, sí, sí, esto fue calculado. Mira, fue calculado porque quería postular. El derecho a postular es mi derecho como ciudadano. Si yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo, y creo que quien esté en política, está en política para postular. No, no está en política para esconderse debajo de las piedras. Si yo hubiera hecho cálculos, hubiera renunciado en agosto, cuando podía o podía asumir un cargo o una plancha presidencial. He revisado por esos días los diarios y hay dos hechos. Por un lado, el anuncio cantado de una posible expulsión. Y por otro, ante Rosa María Palacios, Nadine acepta, la letra es mía. ¿Pesó eso, influyó eso en tu decisión también? Fueron muchos factores. Es un factor que influyó. También el tema de la gran falta de respeto por parte del premier. Ah, pues claro. Sí, lo recordamos clarísimo. Y creo que las mujeres que llegamos a política no podemos permitir este tipo de acoso y este tipo de situaciones de una gran falta de respeto a la institucionalidad. ¿A qué atribuyes tanto ensañamiento a nosotros? En el programa estamos justamente hoy día difundiendo un reportaje de unas comunicaciones entre Omar Chejada y la primera dama. Y lo que sí queda clarísimo es que tú no le caías para nada bien. Habla de esa mujercita de la que ya habló incluso con el presidente. Bueno, Luzana, yo desconozco los whatsapp, desconozco las informaciones, pero si realmente tenían esa opinión, debieron decírmela. Creo que como cualquier relación, en este caso partidaria, si tú no quieres que alguien esté en tu equipo, no lo saboteas. Oye, bien, gracias. Las cosas no caminan bien, veamos cómo llevamos esto, esto es tu terreno, este es el mío y ya, hasta el final. Y gracias. Se acabó como cualquier relación laboral, amical o cualquier otro tipo de relación. Pero de ninguna manera voy a hacer el papel de víctima, voy a defender mis derechos, voy a defenderlos donde corresponden, con la documentación en la mano. Y como vuelvo a señalar, no me voy a correr, no me voy a correr. Es mi firma, es mi carta, es mi decisión voluntaria en pleno siglo XXI de querer hacer política. ¿Vas a seguir en política entonces? Ya te han invitado, imagino, de otros partidos políticos. ¿Ya tomaste tu decisión? Bueno, en realidad yo había señalado que este era mi último periodo. Pero ahora, con estas situaciones que se presentan, creo que he revaluado mi situación y claro que sí. ¿Vas a seguir activamente en política? Como decimos los peruanos, yo soy terca y voy a trabajar y voy a defenderme y ahora sí, voy a seguir haciendo política. Creo que sí. ¿Y nos puedes adelantar con qué grupo? Todavía no hemos decidido porque yo vine acá por apoyo de un grupo de productores. Vamos a volver a empezar a luchar por nuestras propuestas y por nuestras ideas, pero creo que en el fondo yo siempre miro las cosas positivas. No quieres soltar prenda. No, 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 no es eso, sino que yo había dicho, ¿no? Yo tengo un compromiso con mis pequeños productores de Piura. Que te ayuden a tomar la decisión. Claro que sí, porque además, me parece absurdo, hay quienes me dicen, leí ayer algunos tuits curiosos de quienes te decían, no, o sea, sí, creo que va a participar, va a ser política, pero que no vaya con este, ni con este, ni con este, porque me vas a decepcionar. Yo no entiendo, y en este caso al señor Otarola, que ha sido muy duro, y sobre todo diciendo, bueno, yo creo que ella no debe participar con este partido. Yo me pregunto, ¿alguien que te está atacando te va a dar un buen consejo? Yo creo que no. Así que, mi pueblo, mi gente, mis agricultores, los marisqueros, y también algunos sindicatos, se han comprometido a participar en esta asamblea, y estoy con mucho entusiasmo de que se realice antes de que finalice el año, y podremos anunciar con quienes vamos. Cuando te vuelvan a decir, Nadine Heredia, ¿qué es lo primero que te viene? Yo, no es mi política hacer, este, leña del árbol caído, ¿no? Bueno, yo espero que también, tiene todos los mecanismos legales, que se defienda, como corresponde, de acuerdo a la ley. Le desea suerte. Mucha suerte, mucha suerte. Digamos, la va a tener difícil. Mucha suerte, porque es una mujer que se ha atrevido también a ingresar a la política, porque es dirigente de un partido político, y creo que, así como ella, hay miles de mujeres que merecen estar en la política. Pero ahora, limpiamente, ¿no? Limpiamente. Yo creo que un juego limpio ayuda, y nos ayudaría mucho a descentrar la política. Este tipo de demandas, absurdas, sin fundamento, solo nos llevan a enturbiar la política, nos lleva a desengañar al ciudadano que confía en nosotros. Yo vuelvo a insistir, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, Roxana. Yo me voy a defender, y me voy a defender con todos los mecanismos que me franquea la ley, porque además, yo confío en la justicia de mi país, y confío que los argumentos que yo he presentado, y todo, como periodista, tú sabes que uno siempre guarda toda la documentación, y he tenido el cuidado de que toda la documentación esté notariada, fedateada, pero además de fedateada, certificada. Así que, enfrentaré a la justicia. Y aquí también cierro esta página, con mucha pena, pero también la tengo que cerrar. Me hubiera gustado que fuera de una manera diferente. Pero, estamos en política, y creo que ahora, una de las grandes lecciones es, hagamos una política diferente. Hacer una política diferente. La voluntad de renuncia, clarísimamente, está ahí. Hay además, una carta notarial entregada al Jurado Nacional de Elecciones Organismo, que ya, hace rato, procedió con el retiro del nombre de Marisol Espinosa, de los padrones de Gana, Perú, y esto ya hace varias semanas, que, ¿a qué entonces podemos atribuir tanto ensañamiento? ¿Es esto o es que la primera dama ya estaba también harta de ella, y simplemente ha dejado que los que quedan sigan simplemente golpeándola? Ojalá, en verdad, todo esto cambie y deje de enturbiar el panorama. Ahora sí, hacemos una pausa en el programa. No se mueva, porque más adelante, venimos con la violencia de los serenos. Pero, sobre todo, ojo, esta no era la primera vez que esos mismos serenos protagonizaban un hecho de violencia en el mismo lugar y de la misma manera. Ya regresamos. ¡Muerto, maldito! ¡Muerto, maldito! Son imágenes que muestran un verdadero e indignante espectáculo de fuerza bruta. Carlos Urrutia no es un delincuente, tampoco es alguien que puso en peligro la tranquilidad pública. Él es un padre de familia que se detuvo en el camino para defender a tres ambulantes que eran embestidas por unas fieras, por los agentes de fiscalización de la Municipalidad de San Isidro.